¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Nos habíamos prometido que durante este mes íbamos a profundizar en la fe íbamos a pensar en las preguntas que tomaba nuestra mente y nuestro corazón en el camino que hemos decidido hacer con Dios pero yo quiero agradecerte porque durante todo este mes te has animado a seguir este contenido que hemos preparado con tanto cariño para ti desde el buen Dios si de pronto este es el primer video que ves pues quiero animarte para que mire los títulos mire las otras publicaciones saber con cuál te conectas y de qué manera también sientes que puedes fortalecer aumentar tu fe hoy quiero que cerremos este capítulo durante el mes de febrero que hemos hecho sobre la fe que se pregunta la fe que se cuestiona y la fe que profundiza y lo quiero hacer al lado de esta hermosa compañía nosotros los creyentes sabemos que acá en el Sagrario está la presencia viva, real y sacramental de Jesús en la Eucaristía con una pregunta que ha tocado el corazón de miles de personas a lo largo de los años ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Soy el padre Juan Felipe Zapata y créeme que ha sido un honor poder haber hecho este camino contigo en el que yo también me he preguntado e intentado responderme junto contigo Hace poco vi un video que abordaba esta misma pregunta y se encontró con personas de todas las culturas de todos los lugares del mundo de todos los principios éticos, raciales, religiosos y le decían a esas personas ¿Para ti quién es Dios? y ellos obviamente pues desde su experiencia decían preguntas, perdón respuestas muy interesantes me acuerdo de una que me marcaba profundamente el corazón cuando un hombre decía para mí no es nadie no me significa nada no me dice nada respondía a una persona entrevistada para él quién era Dios y él decía no significa nada para otros un invento para otros un mecanismo de manipulación para otros una respuesta definitiva o una respuesta poco racional por así decirlo a aquella pregunta que nosotros tenemos por las causas últimas y por las causas primeras y por lo que resulta tan inexplicable a nuestro entendimiento para un islam o para un musulmán Dios era Alá el creador de todos para un judío Dios es Yahvé el Dios que es y para nosotros los cristianos un Dios que es Padre y sobre eso me quiero centrar nosotros los creyentes cristianos decimos que nuestro Dios es una persona en primer lugar una persona porque tiene definición porque lo pudimos contemplar lo pudimos tocar lo podemos sentir en Jesucristo una persona que se hizo cercano que se hizo uno de nosotros Dios es una persona para nosotros los creyentes ¿quién es Dios? una persona que que siente que nos ama que se preocupa que se interesa ese es el Dios en el que nosotros creemos de hecho cuando hablamos del Padre una persona del Hijo una persona y del Espíritu Santo otra persona hablamos del Dios unitrino que al fin de cuentas es persona segundo Dios es una experiencia y yo quisiera que hoy no nos preguntáramos ¿tú crees en Dios? ¿de qué nos sirve creer en Dios? ¿de qué nos sirve decir quién es Dios? sino más bien yo vivo experimento a Dios esa definición que hace el libro del Éxodo en el capítulo 3 cuando Moisés le pregunta ¿yo qué voy a decir a los egipcios? ¿quién me manda? y él responde yo soy porque es que Dios es experiencia Dios es ser Dios es vida y no vale la pena seguir conceptualizando Dios porque Dios podemos decir tantas cosas eso ha hecho la humanidad durante mucho tiempo conceptualizar explicar hacer referencias al concepto ya no más Dios como concepto hablemos de Dios como experiencia yo lo siento yo lo experimento yo lo vivo y finalmente Dios es una realidad ¿y por qué digo que una realidad? porque la Sagrada Escritura cuando intentó definir a Dios lo dijo de una manera abismal Dios es amor así que si nosotros queremos sentir vivir a Dios tenemos el amor amemos y seremos como Dios amemos y estaremos con Dios amemos y experimentaremos a Dios esa es la síntesis de todo lo que nosotros hemos meditado a lo largo de este mes y que hoy lo cerramos con esta linda pregunta Dios ¿quién es Dios? es el amor y cada vez que tú te la juegas por el amor y cada vez que tú te lanzas por el amor y cada vez que yo también le creo al amor vivo el amor siento el amor estoy jugándomela viviendo y experimentando a Dios recuérdalo el amor nunca nunca pasará porque Dios es amor que el buen Dios te bendiga siempre